Llegó tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Aquella yo me puse el chale con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Girl, I love you when we Do it, time you on, shorty Tell me if I'm on, I can see A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el taca Taca, taca, taca Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy Tra, tra, tra Ese culo, rapa, papa Taca, taca, taca Más duro, le voy a dar También a aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te pasó por un lado No es para coquetarte Pues tú, ¿quién te crees? Como que el duplo de pichita Lo que pasa, pasó Lo que es con tus amigos Bésalo, bésalo, bésalo 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 Con la champaña, tú bájalo, bájalo No le pares, bola es Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí, que yo cuido eso Por mi mamá y yo Te va a desatar Vuelvo a loco al que me vea No siento que pena La noche se apresa Pa' verle tumbao Los picos que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana Yeah La, la Back at me, I gave a cool This ain't no problem I know we be Gracias.